¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieren espinacas ni espárragos de lata Han vomitado la coliflor Solo quieren jamones, montones de jamones Y yo no tengo jamón pa' dos Saltar, cantar, bailar y tragar Y confiden huevos con aceite No, no hay aceite Huevos con aceite y jamón ¡Suscríbete al canal! Saltar, cantar, bailar y tragar Y confiden huevos con aceite No, no hay aceite Huevos con aceite y jamón Huevos con aceite No, no hay aceite